¡Suscríbete! La denuncia por la falta de alumbrado público, pero Enel, la empresa encargada de ver este tema, no les hace caso. Sí, buenos días. Mira, he estado llamando a Enel, pues ya llamé como cuatro veces por este tema de alumbrado público. Y cada vez que llamo solo me dicen que van a hacer recalcar la solicitud y que el área de servicios técnicos tiene que responder, pero no nos responden. Ya es un poco incómodo estar insistiendo, insistiendo, porque se ve peligroso en la noche. Aquí, pues, son dos cuadras que está oscuro y se han robado una moto, hay unos candados que han reventado unas cocheras y, pues, se ve bastante peligroso, ¿no? Ahora, me indica que este que ha hecho la denuncia, ¿ha llevado algún técnico en él a revisar, por lo menos, esta zona? No, no, no ha venido. Al menos para ver el tema puntual del alumbrado público no han venido para ver, porque no solo nos dicen que van a recalcar la solicitud, nada más. Es lo único que nos responden. Correcto. Bueno, Fabiola, también otra vez. Señora, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. Me diga que usted hace unos días ha podido ser víctima de la delincuencia cerca a su casa, en esta parte. Sí, sí, agradezco también a Radio Exitosa la presencia que ha atendido nuestro pedido. Y yo he sido víctima de un robo, prácticamente me iban a arrastrar, dice, una por unos vecinos que me estaban mirando, acudieron a mi ayuda. Y todos los días se dan estos problemas, incluso han robado una moto aquí en el condominio de la Salle. Sí, entonces pedimos que, por favor, las autoridades competentes nos atiendan a nuestro pedido para evitar estos problemas y haya la iluminación adecuada aquí en estas cuadras de Comabama. Bien, Fabiola, no está hace un mes. Claro, no estamos al día en nuestra luz, no hay problema, sino que el asunto es que no hay luz y eso puede atentar a mucho más problemas y mucho más peligro para la seguridad de todos. Bien, muchísimas gracias. Entonces, este es el programa que se tiene, compañeros. Según lo que nos refieren los vecinos, son en solo estas dos cuadras, que es el problema. En realidad, son más de 200 familias las que se ven perjudicadas por este problema de la falta de iluminación, lo cual genera la delincuencia, como ya nos han indicado, y también un posible accidente de tránsito en lo que respecta a las horas de la noche. Entonces, el Padrama es el distrito de Breña, con ustedes en estudio. Ok. Ok.